Este es nuestro regalo A tu ventana, a tu ventana he venido a cantarte esta canción Mi serenata como regalo por ser el día de tu santo hoy Son notas tiernas que en madrugada felices entonan un acordeón Yo y mis amigos emparrandados nos unimos a la celebración Despierta corazón porque ha llegado tu amor eterno Que humilde pide perdón si te he ofendido en algún momento No empieces a dudar por las intrigas que a diario inventen Si tu sabes la verdad que es a ti a quien mi alma quiere Sana la ventana amor, déjame mirar tus ojos Porque ellos me vuelven loco como la luna al sol Toma un plago de licor, formando una algarabía Y grito con alegría, feliz cumpleaños mi amor Y grito con alegría, feliz cumpleaños mi amor Para la voz hermosa, amiga, maripola, DJ, convierta en montería Y grito con alegría, feliz cumpleaños mi amor Ya los luceros se están marchando Un nuevo día va a comenzar El aire fresco de la alborada Con suave arrullo empieza a cantar Se escucha el eco de melodías Y con sus mallas penas se van En esta fecha tan esperada Todos te desean felicidad Que cumplas mil años más Dios te bendiga por ser tan buena No deseo verte llorar Porque tus lágrimas me condenan Comprende que el amor Es un misterio de tiempos viejos Ni el más sabio descubrió De que nacieron tus sentimientos Mil disculpas les darás A todos tus vecinos Diles que fue tu amigo Quien les vino a despertar La calma volverá La calma volverá La calma volverá A despertar la mañana Muda queda mi guitarra Y es muy feliz tu soñar Muda queda mi guitarra Y es muy feliz tu soñar Para las niñas Amistad y animar la villa Música 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 Música